Vamos de lleno entonces con actualización informativa. Este día fue asesinado un hombre que se ganaba la vida conduciendo un mototaxi. Esto ocurrió en jurisdicción de San Juan, Zacatepeques. Por supuesto, las autoridades han comenzado ya la investigación. Hay diversas hipótesis que se están manejando, pero por supuesto también ya el equipo periodístico de TNTO Noticias se ha trasladado a este lugar para recabar toda la información de lo que está aconteciendo en este último momento. Lamentablemente hablar de esta ola imparable que sigue en nuestro país podría estarse tratando de algún ajuste de cuentas o incluso de alguna extorsión. Eso parte de las preguntas que tendrán que responder las autoridades. Marielos García está en el lugar, tiene los detalles. Muy buenas tardes compañeros televidentes de TNTO Noticias que sintonizan este noticiero a esta hora de la tarde. En efecto, estamos ubicados en una aldea de San Pedro, Zacatepeques. Y nos hemos trasladado a este lugar porque se ha causado un ataque armado. Es el oficial de bomberos municipales departamentales que nos amplía esta información ya que ellos han acudido a esta emergencia. Muy buenas tardes oficiales. Bomberos municipales departamentales de Ciudad Quetzal somos alertados sobre un ataque armado en el puente de Las Flores, ruta de Ciudad Quetzal a la aldea Chianí. Se estaca la unidad RD-66 con paramédicos a bordo. Al llegar al lugar, dentro de un vehículo tipo mototaxi se encuentra el cuerpo de una persona de sexo masculino, el cual presenta un impacto de proyectil de arma de fuego en la parte frontal del cráneo. Esta persona ya no cuenta con signos vitales. La persona correspondía al nombre de Walter Gustavo Bama Camacario, de 33 años de edad, quien indica que es el piloto de dicho vehículo. Gracias oficial por esta información respecto a esta emergencia que ustedes han cubierto en esta tarde. Y es que observamos que ya el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil están realizando la investigación respectiva. Ya han procedido a sacar el cuerpo del interior de este mototaxi, ya que no se conoce específicamente cómo habrá sido asesinado esta persona. Es un lugar bastante solitario, vemos que es prácticamente un camino de terracería, por lo cual pues ninguna persona estaba en cercanía de este lugar cuando él fue asesinado. Acá se encuentra un vecino de este sector quien nos comenta un poco más de lo complicado que es transitar por acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es bastante complicado, más que todo por el tramo que hay entre Ciudad Quetzal y Chianí, es un camino muy desolado, tiene que pasar un puente, ¿verdad? Y me imagino que casi no entran buses por la misma situación de lo desolado que es. ¿Cuántos buses entran en el día acá? Un aproximado de seis vueltas en todo el día. ¿Ya que los tuk-tuk realizan viajes solamente si se lo solicitan? Sí, yo me imagino que sí, porque no entra muy seguido, ¿verdad? Porque el camino también está... ¿Usted es originario de esta aldea? Así es. ¿Y cómo es el lugar acá? ¿Es peligroso? Pues fíjese que casi no había pasado lo que está pasando en este momento, es esa situación lamentable, ¿verdad? Casi no. El último evento fue donde mataron a un señor conductor de una camioneta también, ¿verdad? Hace como un año y medio, dos años. ¿Por esta ruta? Sí, aquí en San José del Horte y ahorita lo que ha sucedido en estos momentos, lo que es San Pedro, Zacatepec y Chiviania. ¿Aquí todavía no estamos ubicados en el mero pueblo? No, nos faltan como unos tres kilómetros para llegar a lo que es Chiviania. ¿Usted cree que esto podría tratarse de extorsión o ataque directo? Pues no, no tengo idea de lo que pudo haber pasado, ¿verdad? No tenemos idea. Gracias, caballero, por esta información que nos traslada respecto, pues, de este hallazgo que se ha registrado acá en la aldea Chiviania de San Pedro, Zacatepec, que es donde un hombre de 33 años de edad, conductor de este mototaxi, pierde la vida. Se desconoce el motivo por el cual, pues, él fue asesinado. Como lo comentaba, ninguna persona estaba presente en el lugar. Un tío, un familiar de él se ha acercado y ha relatado de que él llevaba ya 12 años de trabajar como tuctuquero y, pues, que sí está casado. Tiene dos hijos y vive con su esposa en cercanías de este sector. Sin embargo, ya serán las autoridades correspondientes quienes indiquen el motivo por el cual, pues, este hombre fue asesinado en este lugar. Compañeros, es mi reporte desde acá de San Pedro, Zacatepec, que yo retorno con ustedes al estudio principal.